Muchacha No me carezcas Que todo mi deseo No encuentro a tu disposición No me carezcas Vives la vida No hay precavida Decídete a besarme Suelta toda tu emoción Goza la vida No me carezcas de ti Que no soy de hierro Que no tengo sentido Cuando vengas a mi lado Quiero que seas feliz No me carezcas No, 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 no No me carezcas Que todo lo que tengo Lo he puesto siempre a tu favor No me carezcas No me carezcas No me carezcas Si lo que traigo es para ti Más que un sentimiento Traigo una sinceridad Que admite la heroína No me carezcas Si lo que traigo es para ti Yo que todo te lo he dado No me compliques Ni que el amor soy así Soy así Si lo que traigo es para ti Lo que tu quieres comer Lo puedo ofrecer Para que no me carezcas Si me carezcas Si lo que traigo es para ti Todo es para ti, mami ¡Oye! Y rebotando los sonidos de la E ¡Yoy! Ahora sí estoy contento Siento mi palero Ahora sí estoy contento Siento mi palero Ahora sí estoy contento Siento mi palero ¡Bolsador! 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 Sabes que yo sí que tengo facilidad 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 Yo sí que tengo facilidad Con tu pelo facilidad Con tu mirada facilidad Cuando te denso facilidad Cuando te abierto facilidad Con tu cuerpo facilidad Tengo mucho sabor facilidad Con tus labios facilidad Todo el deseo facilidad Con facilidad 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 ¡Facilidad! 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 ¡Vamos! ¡Facilidad! 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 Gracias.